Otra vez el rock llegamos Otra vez vas a vivir una fiesta 7.853 bandas 4.503 solistas 341.342 efectivos de seguridad 19 escucias de línea 753 dealer 874 boludos que suben a la novia babucha 3 gordos pelotudos que nunca se sientan 1 ambulancia bien de chapa pero floja de papeles Y todo el rock, 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 rock En la tercera edición del Manguera Fumano Rock Festival Manguera Fumano Rock Festival Que en esta edición trae un artista como este ¡Míralo! ¡Dale, míralo! La poesía, la izquierda, el romanticismo y lo popular Tienen un artista que ahora Sintetiza todo Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó a mi esposa, tú dejá a tu marido Para matarnos en un cuarto En un cuarto de hotel Y pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Y me siento en el aire Si tengo que cantar Silvio Rodrigo Otro zurdo de mierda Pero popular ¡Claro! Este que recién viste va a estar en el Manguera Fumano Rock Festival Con las mejores 58.540 bandas del país 782 escenarios 652 puestos de pancho 971 puestos de reveras 2 fábricas de corpiños Un enano que saca fotocopias No te olvides 19 horas 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 de octubre 5, 4, 8 10 de noviembre 5, 6, 9, 43 2, 21, 9, 8 2, 1, 3, 9, 8, 7 54 de febrero 18, 31, 29 y 74 de julio 14 y 15 de Ricardo El Mar del Plata Pina Barrio Villagés El Villapete Cabo Polonio Punta del Corio Y 8 ciudades más Todos en el culo del país Vení, vení, vení A la fiesta del rock Vení a pasarla bien Vení 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 O te cagamos a Pini Hijo de puta Fiesta del rock Vení a pasarla bien Manguera Fumano Rock Festival Donde también va a estar Este que vas a ver ahora Un brasilero que es más que Brasil Puede recitar a García Lorca Pero da para más La pua pa 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 Sapa cacalela Sapa la calola Acheca para sube caco Soto pe caco de sapo de Si sapo de caco de Pampoleiro Pampoleiro Acheca lelo palalala Palala si Pepe Palala El brasilero que canta el hit del próximo verano Una verdadera infección gastrointestinal de la música Llena de ritmo Y que ha conquistado a los argentinos Que se un babo afirmando Que pa que saco palala Mira el éxito que tiene Pepeo en la Argentina Que mientras grabase un nuevo videoclip Lo vinieron a inspeccionar de la AFIP ¡Ja! ¡Quié! La paca loba Sapa que no habla familia No vos sos no firmado No vos sos no firmado El AFIP AFIP FIF 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 Es que el corre camino No voy a que fumar Apacalala 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 Acoso de ninguna manera Apacalala Apasala Calapola Acoso abogado Apacalolo Apacalo Apacala Apacala Apalala Apacala Apalala Amalo Colapolo Apacalala 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 Ojalá nos desalienten esta inversión extranjera Que nos llena de alegría Cuando estaba cerca de una pileta Apalala Luchador Sordo Apalala Acoso de un bebecinho Que se consigue ese pasillo Para que se le de Apalala Acoso de un bebecinho Este pasador de un bebecinho Apelala Apacalala Apacalala Un brasilerio es un normal lleno de ternura hacia los niños Apacalala Acoso de un bebecinho Pasado Argentino Bebecinho Apalala Apapapapa ¡Papapá, papá! ¡Casa, casala! ¡Esta, teupacito! Pepeu Palala porque la alegría mezclada con la pelotudez no tiene edad. ¡Papapá, papá! ¡Oy qué así! ¡Oy qué así! ¡Me besiño! ¡Ah, me besiño! ¡Esta, teupacito! ¿Qué así? 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 ¡Me muerto puta! ¡Me muerto de niño! Pepeu Palala Pepe Upalala, el brasileño del próximo verano Listo para filmar una película sobre un argentino ilustre Claro, ya está filmando Cheche Upalala La vida de un revolucionario argentino carioca ¡A la revolución pa 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 palala! ¡A esa pa pa palala! Más o menos va en la que sepa el film Sería más o menos así Pepe Upalala, por supuesto quiero que te diviertas Pero que también te emociones Por eso hizo este villancico navideño ¡A la revolución pa 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 palala! ¡A la revolución pa pa palala! Pepe Upalala, la perturbación psiquiátrica carioca que ya es parte de la Argentina Pepe Upalala, seguilo, no te lo pierdan ¡A la revolución pa pa palala! 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 ¡A�! Gracias.